Venezuela, muy buenas noches, bienvenidos al imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. La canciller de la República, Delsi Rodríguez, asegura que las sanciones emitidas del gobierno estadounidense contra funcionarios venezolanos envían un mensaje de violencia a grupos desestabilizadores en el país. La canciller sostuvo que los funcionarios fueron sancionados por el hecho de defender la estabilidad democrática durante las protestas ocurridas en febrero del año pasado. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, denunció que el gobierno guarda silencio en torno a las denuncias que vinculan a funcionarios del Estado con casos de corrupción y lavado de capitales a través de bancos europeos. El ministro para el turismo, Andrés Izarra, calificó como exabrupta y una acción sin sentido el decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos en el que se declara a Venezuela como una amenaza. El presidente del partido Progreso Social, Luis Velásquez, pidió al gobierno nacional que no obligue a funcionarios públicos a firmar en contra del decreto ejecutivo emitido en Estados Unidos. El jefe de gobierno del distrito capital, Ernesto Villegas, junto a la ministra de Comercio, Izar Delgado, informó que los próximos jueves y viernes se realizará el encuentro de oferta y demanda de obras, bienes y servicios de ese despacho. En el Estado Lara, partidos políticos, sociedad civil, gremios, independientes y universitarios pidieron nuevamente a la mesa de la Unidad Democrática rectificar y realizar primarias. El partido comunista de Venezuela repudió el decreto emitido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al considerarlo como una nueva agresión contra Venezuela. Tras su encuentro con el Papa Francisco, el gobernador de Lara, Henry Falcón, anunció una próxima reunión con el nuncio apostólico para coordinar una posible visita del sumo pontífice el año próximo a Venezuela. El partido Podemos anunció sus precandidatos para las primarias del gran polo patriótico. En la isla de Margarita, el alcalde de Por la Mar, Alfredo Díaz, anunció que este miércoles presentarán los candidatos de la Alianza Democrática que participarán en las primarias. La fracción del PSUV del Parlamento Nacional solicitará ante la plenaria de la Unión interpelar a Mundial un derecho de palabra para debatir sobre la no injerencia en los asuntos internos de los estados y derechos humanos. En Táchira, la MUT llamó a los candidatos de la oposición que aspiran inscribirse por iniciativa propia a respetar los acuerdos alcanzados. En Huarico, el gobernador Ramón Rodríguez Chacín dio inicio a la recolección de firmas para exigir la derogación del decreto del presidente Barack Obama. Freddy Guevara, dirigente nacional de Voluntad Popular, criticó la campaña de recolección de firmas que pretende enderogar el decreto del presidente Obama. Pide que se recojan firmas contra la corrupción. Y desde este lunes, fue reanudado el servicio de radioterapias para pacientes con cáncer en el Hospital Central de San Cristóbal, una vez corregida la falla en el sistema de aire acondicionado. El secretario nacional de COPEI, Jesús Alberto Barrios, aseguró que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos solo fortalecen el discurso del gobierno nacional. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó en sesión extraordinaria siete acreditados adicionales para financiar proyectos destinados a la inversión social. Estudiantes de la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo protestaron en rechazo a las recientes detenciones de estudiantes en Caracas. Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas, expresó que Venezuela está estratégicamente en condiciones de hacerle frente a las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Con todo éxito, la Universidad de los Andes y Benevisión iniciaron en el estado Mérida el diplomado Balance y Equilibrio Informativo. Treinta y ocho muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana en Caracas. En La Vega, asesinaron de un disparo en la cabeza a un comerciante en una fiesta callejera. Once personas murieron de forma violenta este fin de semana en el estado Carabobo. Entre los casos, figuró un doble homicidio en el sector La Democracia del municipio Diego Ibarra. En Zulia, se conoció extraoficialmente que al menos diez vidas cobró el AMPA entre sábado y domingo. En Huarico, la violencia cobró la vida de siete personas este fin de semana. Destacó el caso de un coronel retirado del ejército que fue asesinado para robarlo cuando se encontraba en un establecimiento comercial. Un año ha transcurrido sin que las autoridades hayan logrado ubicar o capturar a Johnny Bolívar, buscado por ser el presunto responsable del asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola. Familiares y amigos realizaron una misa en honor a Adriana Urquiola en la iglesia Inmaculada Concepción de la Parroquia El Recreo, aquí en Caracas. En materia internacional, en Argentina, un reconocido psiquiatra afirmó que no aportará sus servicios a la averiguación sobre la polémica muerte del fallecido fiscal Alberto Nisman. Pidió que se deje sin efecto su designación como perito por parte de las querellas. Entre tanto, la agencia de calificación Moody's señaló que la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de no reestructurar el Banco de Madrid abre la puerta a que los depositantes que no estén asegurados puedan incurrir en pérdidas. En los deportes, José Pirela avanza en su recuperación tras el golpe que sufrió en la cabeza el domingo en la pretemporada del béisbol de las grandes ligas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo y recuerden Sexualidad y Erotismo de la mano de Analicia Alba, ahora con nuevo horario todos los sábados a las 11 de la noche, Sexo al Desnudo por Benevisión.